Bueno, y en este segmento de Día Viernes vamos a recibir un gran artista desde hace muchísimos años, reconocido por su amplia trayectoria y además, a ver, no sé cómo decir, que rinde un tributo a Sandro que es maravilloso. Edi Fernández, bienvenido a Informadísimas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, seguramente mucha gente lo conoce. Si no lo han contratado, lo han visto en un show, aquellos que, bueno, por supuesto son adoradores de Roberto Sánchez, que además mi pregunta de Edi va a ser esta, porque muchas veces a vos te inducen, llega un momento que te inducen a que te guste determinado artista, ¿por qué? Porque te viene un parecido físico, porque el de Edi es un gran parecido físico, básicamente cuando uno lo ve en su rostro, en la manera en que se han dejado las patillas. Cantaría otra cosa y alguien le dijo, sos igual a Roberto Sánchez. No sé si cantaría otra cosa, pero le han dicho, vos tenés que hacer esto y por ahí tu destino queda marcado. A ver. Edi, esto fue así como te decimos, tenemos un problemita de audio, me dice, bueno, ahora entonces vamos a ver qué nos cuenta Edi respecto al nacimiento de esta estrella como el tributo a Roberto Sánchez. Exactamente, ha habido muchos, hay de hecho muchos imitadores, algunos porque se parecen en lo físico, otros porque le sale bien la voz. Bueno, lo bueno de Edi es que ha sabido, ha podido conjugar esto de cantar bien, sacar bien su tono de voz y además también parecerse físicamente. Así es. Se conjugó todo, Edi. Se conjugó todo. Ahora sí podés hablar, Edi. A ver, sí, sí, realmente se dio todo, gracias a Dios, se dio todo, pero bueno, esto es a base de mucho tiempo, de mucho ensayo, de muchos años también porque estamos cumpliendo 49 años desde que empecé a cantar, o sea, imagínate. Contanos, contanos. Una vida. Una vida. Contanos cómo fue eso. ¿Cómo nació? Como decía, André, ¿alguien te dijo sosigual o...? No, nace de chico, ¿no es cierto? Mi padre era policía de la provincia de Buenos Aires y me llevaba a los bailes que se hacían antes, no sé si se acuerdan, los bailes que se hacían bomberos voluntarios en Ramón Mejía, yo soy de la provincia de Buenos Aires, y ahí vi un señor que se contorneaba atrás bambalinas y dije yo, qué lindo lo que hace, ¿no es cierto? Y fue como una magia que me contagió. Y yo dije, bueno, en algún momento me gustaría ser como ese, ¿no? Sí, y a Sandro, claramente. Y bueno, ahí empezó mi hermana con un disco que se llamaba La Magia de Sandro y me contagió eso, así que, bueno, de ahí estoy acá. O sea, a Sandro lo viste en persona. ¿Cómo? ¿Lo viste en persona? Sí, 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 siempre lo he visto a Roberto en persona, en recitales, he ido a visitarlo en el camarín, donde no he podido entrar. Yo siempre dije, no pude entrar en conversación con Roberto, pero sí, con que era el padre musical que fue Don Oscar Anderle, que siempre agradecí la gentileza de haberme invitado a su oficina ahí en la calle Tucumán del 1200. Todos los años iba, así que, bueno, siempre me informaba por lo que me decía él, ¿no? Qué bien. Edi, ¿y cuándo advertís vos, no sé si es también por la mirada del resto, esto de que te digan, che, tenés un parecido físico, seguro cantarías sus canciones, porque si decías que, bueno, que te gustaba, estarías allí? Siempre uno trata de imitar al artista del cual es fanático. ¿Cuándo iniciaste el recorrido? Y yo pienso que el recorrido lo inicié a los 20 años, ahí empecé más o menos a darme cuenta que podía ser, ¿no es cierto? Sandro cuando empezó lo imitaba Elvis, yo hice lo contrario, yo lo imitaba a él. Bueno, quedó, quedó todo, fue una mutación, me fui mutando, ahora estoy globalizado, no sé si se dieron cuenta, estoy globalizado, pero bueno, es la pizza, viste, que me tiene mal. La pizza, claro, porque tiene un emprendimiento también. Claro, exactamente. De eso, bueno, y este tributo, imitación, ¿cómo lo llamás vos? Contanos a qué escenario te llevó, por ejemplo. Yo realmente, cuando voy a cantar siempre se pone tributo, pero yo creo que soy imitador más que nada, porque lo mío es, o sea, es natural, es natural que lo hago, canto de todo yo, pero normalmente sí, creo que es una imitación, porque te haces el personaje, te vestís, te pones el jabote, te pones el pantaloncito ajustado, y bueno, ahí sale. Yo creo que es una magia, más que nada. Claro, ha sido en eso, bueno, que hemos compartido escenarios. Gracias a Dios, que fue muy lindo realmente. Sí, son muy cuidadosos y muy detallistas. Hoy es más sencillo, pero cuando arrancaste, a ver, no estaba esta posibilidad de entrar a YouTube, ¿cómo hacías? Porque tenés varios looks, varios vestuarios, durante tu espectáculo también te vas cambiando. No, la gestualidad que es igual. Todo. ¿Cómo, de dónde sacabas para ver cómo se movía esa mirada tan especial de Sandro que también la haces perfecta? ¿Cómo fue en ese momento? Muy buena pregunta, Ceci, porque tenés razón, no había tanto. Claro. Y antes era el disco, antes eran las revistas, los looks que usaba era todo por la TV Guía, Antena, ¿te acordás? Sí. Era por eso, y algún show que yo podía ir, que me llevaba mi padre, ya grande él, y podía yo ver, ¿no? Teatro, cuando se podía ir a un teatro, que no era tan fácil tampoco ir a un teatro, y bueno, sacar de ahí. Y me acuerdo que las primeras pistas que yo tuve fueron en cassette, así que te podés imaginar. Iba con la radio al hombro, ahí la poníamos a un costado y hacíamos el playback con cassette. Así se empezaba. Claro. Ahora, ¿te ha pasado seguramente muchas fiestas? Yo, bueno, te he visto en varios eventos, ¿no? Donde por ahí te contratan para esto, cuando se hace ese ingreso con luz tenue y por ahí un poco de humo. ¿Te pasa que la gente grita, no? Como si fuera Sandro realmente que está ahí. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que, como dice Ceci, soy muy puntilloso en todo lo que respecta. Bueno, es importantísimo. Esto de no aparecer en toda la fiesta, estar escondido, toda una fiesta, hasta el momento que te tocaba actuar. Te he visto horas escondido en un camarín para no perder la magia. Exactamente. Yo no puedo... A ver, hay lugares que no se puede. Vos lo sabés bien, Ceci, porque has trabajado conmigo. Hemos trabajado juntos. Pero hay lugares que no se puede, pero normalmente cuando se puede, hay que... La magia la tenés que tener ahí escondida, ¿no es cierto? Permiso. Sí, sí, por eso que se le ha caído el micrófono. Por favor, acomodalo nomás. No, no, está bien. Pensaba, pensaba, Eddy, ¿fue diferente, fueron diferentes las presentaciones y la recepción del público cuando estaba Roberto en vida? Bueno, lo que pasó luego de su fallecimiento. Siempre fueron buenas, siempre. Creo que... Yo estuve desaparecido cuando murió Roberto, fuera como si fuera mi padre, ¿no? Estuve meses que no podía cantar, no me sentía bien. Porque me siento identificado con el hombre, ¿no es cierto? Siempre me sentí identificado. Y sí, me costó bastante, pero siempre fueron buenas. Siempre, hasta he tenido una crítica de él por intermedio de Oscar, que me decía que había un chico en Tandil que lo hacía muy bien. Este... Y nunca tuve la posibilidad de verlo, ni hablar con él, así que bueno, se fue. En algún momento voy a tener que verlo yo a él, así que... Claro, bueno. Y con Olga, con Olga Garaventa, su última mujer, nunca te has podido tener... No, vos sabés que no... Bueno, tendría que haber ido a Buenos Aires. Estuve en una época, cuando él estaba vivo, en Buenos Aires, ahí en su famosa casa de Banfield. Pero nunca se me dio el tocar el timbre... Muy respetuoso. Hablar con ella, no, no, no. Desde la absoluta admiración. Creo que... Esto que te preguntaba Andrea, yo he visto gente, sobre todo mujeres, que llega un momento del show que creen que están frente a Sandro. Te han tirado la bombacha, eh, y todo. Sí, sí, tengo... Me consta. Tengo cajones. Tengo cajones guardados, que lo guardo con cariño, con amor. De todas las tallas, así que... Sí, sí. Eso es bueno, eso es bueno porque representa la magia que uno entrega, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo importante. Y vos también, digamos, has estado pensando en esto, ¿no? En cuidar siempre el look, el recorte, la patilla, el pelo brilloso, la voz. O sea, todo eso también lleva una disciplina y un cuidado que no se ve muchas veces. Sí, uno tiene que cuidarse porque estás vendiendo una imagen, o sea, yo soy gastronómico, pero en lo mío lo tengo que cuidar, el aspecto lo tengo que cuidar. Es más, ¿viste que todavía tengo el pelo negro? Sí. Y una chica que se llama María Esther Lacobara me dijo que me deje de carmelear, ¿viste? Y yo realmente no estoy carmeleado, esto es mi pelo. ¿Es natural, en serio? Mi pelo natural, ¿viste? Esta chica no lo entiende todavía. Que digo, no me tiño, ¿no ve que tengo la patillita blanca? Bueno, pero si no hace una cara, ¿se le puede dar alguna? Tengo alguna dando vuelta. Todavía tengo pelo negro. Bueno, y eso me ayuda, ¿viste? Claro. Aunque Roberto lo tenía castaño, yo lo tengo negro. Sí. Son muy del rojo porque ahí tenés una camisa rojo fuego, ¿no? Dame fuego, dame fuego. Y la pasión. Son muy del rojo, bueno, Roberto era muy del rojo. Sí, yo lamentablemente soy hincha de vos que cuando me pongo el rojo, lamentablemente me encanta el rojo, ¿viste? Y sufro como una madre. Ajá. ¿Viste? Pero... No, no, pasa lo mismo. Tenés pantalón negro, no pantalón blanco, así que no sufra. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es el tema, Eddie, más pedido o con el que vos ves que explota, explota a la gente en el medio del show? Y es penumbras. Penumbras. Penumbras es el himno nacional de... Ay, ¿cuál? Estararíanmelo un poquito porque yo me pierdo. ¿Te acordás de eso o no? ¿No se acuerdan? Yo sí, yo sí, pero no. Yo no porque no soy muy... ¿A capela? Sí, sí, a capela si tenés una voz maravillosa. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu pie y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, tus manos, la dulzura son, tu aliento. Fue hasta el fuego lento entre la penumbra. ¿Te gustó? Te digo la verdad, yo te mentí, yo sabía cuál era el río, no sé qué día. La conocía. ¿Te encantaron, no? La conocía, la conocía. Divina, divina. ¿Cómo la interpretás, por favor? Impresionante. Mi marido Marcelo te dice, decile que está impecable. Impecable estás, sí. Me mantengo bastante bien todavía, decida Marcelo. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos conocemos hace muchos años. ¿Serán las salinas? Sí. Porque nos decía Eddie que, bueno, tiene un emprendimiento gastronómico, una pizzería, ¿cómo hacés para estar en línea teniendo una pizzería que no hay cosa más rica? No, no, estoy globalizado, yo tengo que probar lo que hago, así que... No, estás bien, por favor, Eddie. No, me mantengo, me mantengo. Mucho, muchas mujeres sobre todo, tengo tres. No, me gustaría tener tres, digo. Ah, no, pensé que no, 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 no sabía si hablabas de cónyuge o si por ahí te rodeaban. No, no, no. Contanos, Eddie, que, no sé, algún, que te hayan contratado a alguna fiesta de alguien, alguna, viste... ¿Alguna anécdota o algo así? Esa historia de que llegás y vos decís, no, no puedo creer. A gente que te haya confundido, viste, por ahí se te tiró la jugular, no sé. Sí, sí, sí. No, hay varias historias, hay varias historias. Compartí una, a ver. Es brava, es brava, es brava. ¿Es brava? Sí, es brava. ¿Es alta para todo público? No, fue una fiesta hace muchos años, esto. Acá, cuando empecé acá en Tandil, yo hace 30 años, o un poquito más que estoy acá, un gran evento era y, bueno, una señora me llama a parte y me dijo ¿cuánto cobraba el servicio? Opa. Claro, viste, claro. Fue, viste, bravo. Yo lo conté en Anabel Ascar esto. Pero, bueno, es una anécdota importante, ¿no? Claro. Sí. Quería contratar, no tu show, quería contratarlo a Sandro. Ya era otro chico, ya no tenía este cuerpo así globalizado. Sí. Pero sí, este... ¿Y cuánto ofrecía? Porque también, ¿no? Andrea, por favor. Andrea, por favor. Por favor, pero bueno, sí. Lo que le pide a robar a estas chicas es el apellido. En cualquier momento me lo llevo. ¿Cómo? Usted es Sánchez, ¿no? Yo soy Sánchez. Bueno, y por eso le quiero robar el apellido. Bueno, claro. Claro. Te lo presto. Lo que me falta. Hacemos show juntos, yo te presento y vos cantás. Claro. ¿No? ¿Qué hace el negocio de redonda? Te vas a hacer una changuita. Va, a mí con una pizza me arreglas. Con una pizza no hay problema. Eddie, bueno, ¿seguís haciendo? ¿Cómo te contrata la gente? ¿Cómo te ubica? Estuvimos trabajando con Claudio Crespi, que le mando un abrazo, un cariño muy grande. Un número uno. Un chico que hace, desde que vine a Tandil siempre estuvo conmigo ahí, presente. Y cuando no lo estuvo siempre nos encontramos, nos saludamos. Y bueno, estuvimos con Amén, siempre nos contrató, con Escudero. Con mucha gente. Qué dúo, ¿eh? Mañana puedo decir dónde estoy. Sí, dale. Sí, claro. Mañana estamos en El Bracero, ahí en Avellaneda 901. Hacemos un show de dos horas para recorrer todo el camino de Roberto. Y bueno, alguno que quiera cantar, algún amigo que vaya, los invito a que pasemos una noche muy linda de sábado. Ahí está. Bueno. ¿Cómo te ubica la gente? ¿Un contacto, un celular? Sí, mi celular. Mi celular. ¿Sí? Que es el prefijo de aquí. Y es 15, 55, 16, 20. 55, 16. Es que la mayoría me conocen, pero bueno, es bueno darlo. Siempre para una fiesta, por un encuentro. Sí, claro. Siempre estamos. Siempre está muy bueno. Siempre estamos. Te pide ponerle, no sé, venite, pero venite con la bata. ¿No? Con la bata tan característica de Santo. Vas con la bata. Vos no sabés, la ropa, el vestuario. Sí, sí, lo he visto, lo he visto en un par de fiestas, la verdad, maravilloso. Y me cae una moneda cada vez que voy a cantar porque yo creo que la que gano va a la ropa. Viste que hoy está todo fortuna. Es una inversión. Sí. La gente se lo merece. Pero es tu pasión. Obviamente, la gente se lo merece. La gente va a ver un show. Yo creo que la gente tiene que ver un show, ¿no? Vos representás a un artista, el artista tiene que estar vestido de acuerdo. Eso pienso yo, ¿eh? No critico a nadie. No, no, es respecto a la ocasión. De acuerdo a la ocasión, por supuesto. Exactamente. Yo, Edi, soy bastante caradura. Yo te presto mi apellido, pero vos me terminás acá la nota cantándome a Capela. Un otro pedacito de canción porque... Antes de... Tiene una voz, a Capela tenés una voz maravillosa. ¿De pedirle eso? Bueno, he tenido la oportunidad de verlo personalmente en un cumple. Es un lujo. Así es. Felicitaciones, lo hace muy bien. Felicitaciones, chicas. Qué buen invitado. Esperá, porque se nos cortó internet y estamos con un celu de emergencia. Así es. Edi estuvo en mi fiesta de 60. Muy bien. Susana te manda saludos, que no es la Su Jiménez, sino es mi vecina amorosa. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, Edi, ¿con qué cerramos? ¿Qué te puedo decir? A ver. Así. Ah. Como una rosa desecha por el viento. Así como una hoja reseca por el sol. Así como se arroja de costado un papel viejo. Así mi alma tu imagen arrojo. Así como se marcha la noche con el día. Así como se aleja un velero hacia el jamar. Así como se escapa el agua entre los dedos. Así te dejé ir sin meditar. Así que estoy tan solo y tan cansado de llorar. Quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te ofrecí y que después abandoné. Así que después abandoné. Así. ¡Bravo, bravo! Gracias, Edi. Muy amable, muchísimas gracias. Edi Fernández, nuestro Sandro, estamos acalorados. Impresionante, impresionante. Sandro Tandilense pasó por aquí. Bueno, no solo Tandilense porque actúa en todo el país. En todo el país. En todo el país.